buenos días camaradas buenos días ánimo familia aquí andamos de nuevo rey manuel pescando queriendo llevarles un bonito vídeo ojalá y salga por ahí algo un robalito unos unos parguitos que es la idea de subir ahora aquí al equipo nos acompaña acá profe iván el licenciado éder aquí andamos haciendo equipo y queriendo sacar algo bueno ánimo camaradas saludos se vino se vino ahí viene un parquito primero de la mañana ay vámonos y tiró tres putazos pero no no le robaron no cabrón le robaron los pargos los pargos un pargo, un pargo ¡no! ¡no! ¡ay! corrió por fuera el güey espera ¡no! ¡no, muy chico! ¿qué vamos a ver? el otro, el otro el otro no fue el que sacamos el otro no fue el que sacamos hay que no confundirnos el que sacamos está bueno el otro está bueno aquí se le vino otro al camarada un pargo, un pargo un pargo, un pargo buenero, buenero ¿está bueno va? más o menos ahí andaban más tiramos para acá para el medio del estero porque andaban comiendo camarón hicimos el tiro y no se prendí la cámara alcanzó a grabarse el ataque pero estuvo muy bonito y ahí lo traemos un buen pargo colorado déjalo así qué bonito ese que andaba ahí liberación liberación vámonos para abajo está muy chiquito y se soltó qué bonito atacó ahí es la teoría salió muy feroz pero está muy pequeño vamos a regresarlo ahí va el agua bonito ataque pero faltan los los grandecitos tira mira, mira, mira aquí hubo un parguero ¿qué hay? tira de este lado tira no, lo puse muy ahí ahí era mira, velo que olé mira cómo se vino de la orilla como proyectil se dejó venir papá, el papá, el papá venga venga, che papá no lo voy a liberar ah, perdón voy a liberar hombre, qué buen filetito me voy a comer no lo mire Iván que no lo voy a liberar sería el mismo cómo sabemos hombre, está buenísimo está tiernito no, no lo voy a sacar el otro no, no lo voy a sacar no, no lo voy a sacar una mordida aquí se le vino otro camarada un puerguito, un puerguito rechelito buenero, buenero me digo pues pa' qué lado la casa arregla a los bichos hay algo bueno camarada ay, es un colchón tan bonito y la NASA la NASA nunca llegó a la NASA no estoy grabando nada esto sí está grabando esto sí grabó oita era chiquito chiquito no sé no lo veo pero el pez es un monte me regamó el tira sueta que chiquillo este güey es robado este güey es robado bueno cabrón ese vino hombre vino viene robado cabrón es robado o espargo no espargo pero viene robado ¡híjime! ¡híjime! corrió por fuera el güey esto era ¡híjime!